uno de los problemas más comunes del sandero temperatura alta y así como vemos es una lectura falsa que no tiene que ver nada con el motor o con su sistema de refrigeración y por eso hoy les quiero mostrar una breve solución ya nos vemos hola familia bienvenidos a otro nuevo vídeo como vemos ya empezamos a trabajar porque veníamos de unas vacaciones que si de casualidad no se han visto los vídeos ahí se los dejo en la descripción toda la saga cuando fuimos a ecuador y al sur de colombia la verdad están geniales y a propósito toda esta ruta me la tuve que aguantar con su tema de temperatura y para saber que era algo muy sencillo y es que es algo tan básico y tan fácil que pudimos arreglar desde hace muchísimo tiempo y por eso hoy se los quiero mostrar aquí en este vídeo bueno aquí ya tenemos nuestro cable es bastante grueso yo diría que es un calibre yo diría que es un calibre 6 o 4 aproximadamente es gruesísimo pero es mejor para que nuestro vehículo trabaje mejor en ese sentido de la masa les recuerdo este cable me valió 50 mil pesos ya que su calibre grueso es aproximadamente en un metro y compré las terminales 8 mil pesos las dos 4 mil pesos cada una es grueso de 100 amperes vamos a ver que podemos trabajar con ellos y ya les muestro cómo es el trabajo y es que se los voy a narrar porque en el taller hay bastante ruido y no pude grabar pero él va puesto en uno de los bornes de la batería en este caso sería el negativo hacia un tornillo del motor que podría ser cualquiera y en este caso se lo pusimos a uno de los tornillos de la caja de cambio muy sencillo muy fácil sin embargo ustedes por favor no se olviden de revisar este problema cuando les pase que tienen que hacer revisar refrigerante que no esté muy abajo que no tenga ninguna fuga y que evidentemente el motor esté trabajando a la temperatura que es el trabajo entre los 90 y 95 casi los 100 grados y es que en esta temperatura el electroventilador tiene que dispararse es decir tiene que prender normalmente y es que en estos vehículos comúnmente se les puede romper el tarro de refrigerante muchas veces se desgrafan no nos damos cuenta y el agua puede ir bajando poco a poco también puede que se les sube la temperatura por este tema por falta de líquido refrigerante y para también salir de las dudas mándenlo a escanear muchas veces los sensores también pueden estar molestando y al escanearlo nos dicen los problemas o los errores que comúnmente pueden arrojar estos sistemas cuando sucedan con esto traten de prender todas las luces del vehículo estacionarias luces altas radio todo lo que más puedan con eso si tiene una falla eléctrica la temperatura se va de una a subir y como les comentaba es un tema más de masa que tienen estos vehículos que desde que los fabricaron no sé por qué razón les faltó un poquito o un calibre más grueso en su cableado negativo y ya para terminar muchachos para que también les haga efecto este truco no lo puedo llamar de otra manera es que deben desconectar del todo la batería por lo menos dos segundos tanto el positivo como el negativo vuelven y conectan perfectamente vuelve a su estado normal la temperatura eso sí no lo dejen de practicar como les dije todas las luces prendidas y si se les sube otra vez desconecten la batería por lo menos negativo y positivo con el vehículo encendido vuelven y conectan y santo remedio se les va esa mala lectura que han tenido por bastante tiempo que en serio es bastante cansado y un poco estresante tener que ver ese tablero con todas las rayas arriba parece que fuera el de la gasolina que sube y baja pero no es así espero que les haya gustado el vídeo suscríbase en el like y compartan con eso me apoyan para seguir trabajando con estos vídeos y compartanlo porque sé que muchas personas lo necesitan saludos y chao pues gracias por ver el vídeo